¿Qué es la calle de Popayán? Una vez en la Vía Noticias, que siempre está en todas partes. Para colocar las tapas, pero de cemento, para evitar accidentes graves, sobre todo en esta Navidad, donde la gente sale masivamente de compras. Entonces deberían ya ponerle cuidado a eso, porque mire, uno tiene que dar toda la vuelta y está en peligro que una moto o un carro lo atropelle a uno. Los andenes dañados, ajá. Además lo que usted dice es en una esquina, ¿uno no se alcanza a dar cuenta si pasa un carro o no? Claro, obvio. Y uno también imprudente, también pasa como si nada. Entonces eso de parte y parte es un peligro.